¿Aquí en este momento por los Andrés de Martaños? ¿Nunos más? Pero, queridos, están entendiendo el nombre de la región, dice, número 8, 19 a 14, parcial, queridos. Vamos a ver rápidamente, ¿el balón es para qué? ¿El balón es para qué, queridos? El balón es para qué, el balón es para qué, y el balón es para qué pertenece al equipo detenido. Cuando hay un tiempo, no era por parte detenido. Este gran partido, entretenidos y taco. Después de este gran partido, nos llegamos a la premiación, y después al grandioso baño de las mujeres, disfruten lo mejor de lo mejor. ¿Dónde vas? Aceden el hermoso coro de San Diego de Martaños. ¡Santos, señor, a la primavera, con su más presente en los puestos de los Andrés! Estamos en este gran partido, gran partido, señores, el trajetivo de la primera y arco en la playa. ¡Cuánto, cuánto, cuánto, le roban el balón! ¡Y sube igual a San Diego de Martaños! ¡El árbitro no se le gana! ¡El balón le pertenece al equipo del banco! ¡Vamos a ver esta gran jugada de estos grandes jugadores! ¡El número cero, 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 armando la jugada con pie, armando la jugada! ¡Este número cero, antes del árbitro! ¡Nos marca! ¡El balón le pertenece al equipo del taco! ¡Me escuchamos, amigos! ¡Hacia atrás, vamos a ver, 19 a 14, son marcadores! ¡Estamos en la recta! ¡Señores, 10 segundos para el disparo! ¡Aquí viene el fútbol con la pelota, se viene la falta! ¡Aquí viene el fútbol con la pelota, se viene la falta! así que la parte para volver el equipo de la parte de la banda izquierda señores y señores aquí se empieza a mover el micrómetro y bien respiando con la pelota encuentra el número 8 para el número 7 viene el plato de 20 de la escena así que está disparando a la posición para la gente a la pelota al grupo de la esta parte de Villa de Morelos así que se viene el tiempo que va 19 a 14 hace más de 9 19 a 14 señoras y señores ya en la recta final ahí estamos aplausos de este público hermoso regresamos para la reforma de su 80 de este corte con el número 10 10 armando la jugada con el número 8 8 tranquilamente armando el cuadro el número 8 el 8 quiere fitear que lo pasa el número 10 pues el número pasa su compañero rápidamente churro churro vamos a ver y mira no considera el balón es para el equipo de taco el balón es para el equipo de taco tranquilamente armando la jugada el número 0 con 10 con su compañero el número 8 de 3 no considera recupera recupera el número 10 al número 9 9 9 9 9 9 9 aclaro que sí por parte de la autoridad municipal el presidente municipal nos acaba y guarda el equipo tiene la gestión de este partido y nos vamos rápidamente a la premiación rápidamente viene flaco flaco viene la pelota Isaac coméntanos claro que sí seguimos la jugada en un intento de dos puntos agarra el esférico decide hacer su rifle pero antes los felinos lo paran y evitan la canasta pero mandan a la línea de casinos el primer intento nada y en el segundo intento por parte de esta corte y adentro un punto más para el equipo de esta corte que avanza de donde ve con el surdo el número 4 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 el gran Atilano el gran Atilano consigue un punto más consigue un punto más el número 4 el gran Petera el gran Atilano veamos que eso sí en este segundo hasta yo me interesa qué pasó qué pasó qué pasó qué pasó vamos ahí estamos en los dos minutos pero no entramos avanzamos el número 15 el número 15 escucharos amigos vamos a ver este partido así es a ver amigo Isaac manda manda a porque ya está poniendo pesado no es cierto así es como se está llevando a cabo este partido entre el score el score hace un momento cómo vamos amigo Beto con el score 22 17 cuantan los segundos el número 9 su segundo intento perdido su segundo intento y no es el último tiempo fuera concedido tiempo fuera concedido a los los ganadores de la carrera de resistencia veteranos Torredo Tellez Nemesio José Reyes en ciclismo en concurso de paroles los tres primeros jugadores Vox Ranchero Jesús Elbroni y El Flaco para que pasen a tesorería municipal a entregar sus respectivas credenciales del INDE ya que estos documentos son los que se necesitan para hacer el entrego de sus premios de lo contrario no van a rendir un premio estamos estamos viendo la gran final de los últimos segundos Flacoatepec con el cerico el número 15 el número 15 Flacoatepec y el go y perdimos los 50 mil pesantes que van a Tocontepec Río de Morelos y los 35 mil pesos Selena San Jacinto y la Cotepec 35 mil un besote claro que sí claro que sí acaba de ingerir la sierra la sierra vive pero también agradecemos a los amigos de Sielo de Vega por haber por haber participado de Sielo de Vega ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Norma de Arnete Reyes Urbano, Castillo de La Habana. Al ciudadano Antonio Felipe Mayor Lavo de la Iglesia. Que se escuchen fuertes los aplausos. Llega el momento culminante y desesperado por todos. Premiación a todos los ganadores y equipos que participaron durante los días 7, 8 y 9 del año en junio en honor a la Virgen de la Natividad. ¡Fuertes los aplausos! En segundo lugar, lo tiene Emilia Benicio. ¡Fuertes los aplausos para este amigo que nos dejó todos mis familiares en la carrera de aros! En segundo lugar de carrera de aros son 900 pesos, jornado igual por la autoridad municipal. ¡Fuertes los aplausos! 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 ¡Gracias! El joven Carlos Alarcochén con el jinete. ¡Fuertes aplausos para Carlos! El tercer lugar del concurso de saberes son 300 pesos, ganado por la autoridad municipal. ¡Fuertes más aplausos! ¡Fuertes aplausos! En segundo lugar, con el favor de todos lados, nos viene Juan Francisco. Queremos que pase por su premio y le demos fuerte aplausos. ¡Fuertes aplausos! No se encuentra con el ganador, pero estamos seguros de que el premio será entregado. El premio del segundo lugar con el concurso de saberes son 400 pesos, ganado por la autoridad municipal. Ahora sí, le denles por favor y en el primer lugar. Y en primer lugar, con el valor del trombo vista, no tiene el ciudadano Francisco Vázquez. ¡Primer libre concurso de saberes son 700 pesos, ganado por la autoridad municipal! Se вечde. Del intention de observar el hjälptico de saberes son onlyos. El final de la autoridad municipal y un cambio de saberes sonide solamente, Señor Fáble sale a Diana F ul los primeros síndromes es 4 años, en la carrera de resistencia de veteranos. El tercer lugar lo tiene el ciudadano Paulino José María de la Comunidad de Montito Blanco. ¡Fuerte los aplausos! El tercer lugar de carrera de resistencia de un grado son 300 pesos donado por la autoridad municipal. Pues escuchen esos aplausos en esta noche, ya está aquí nuestro ganador, recibiendo a su premio, saludando a todos y a cada uno de los integrantes de la Fuerza Felicidio. En segundo lugar lo tiene el ciudadano Toledo Tellez de Piedad Cruz, Santa María de Pantali. ¡Fuerte los aplausos para este ciudadano! Este segundo lugar de carrera de resistencia es premiado con 500 pesos donado por la autoridad municipal. Nuevamente que se escuchen esos aplausos. Ahora sí que se escuchen los rebeldes y en el primer lugar. Y en el primer lugar lo tiene ciudadano Constantino José de San Antonio Castillo. ¡Fuerte los aplausos de este primer lugar son 800 pesos donado por la autoridad municipal. No se encuentra Guanaday porque el día de guerra y se tiene que ver los cargos, el primer lugar se le puede quedar, así es que no se preocupe, el primer lugar se va a ver siempre, pero menos antes de la recimilación del pueblo que está presentando los brazos, el primer lugar, el primer lugar para las buenas sesiones. A continuación pasará los que concursaron en la carrera de resistencia en la categoría libre. En tercer lugar lo tiene ciudadano Píctor José José de la comunidad de Cerro de Pocoche, Santa María de Pantali. ¡Fuerte el aplauso para nuestro ganador de la carrera de resistencia, 300 pesos donado por la autoridad municipal! En segundo lugar lo tiene el ciudadano Antemo López Felipe, de la comunidad de Santa María de Pantali. ¡Fuertes nueve aplausos para nuestro ganador de la carrera de resistencia, son 500 pesos donado por la autoridad municipal! ¡Fuertes aplausos! Y en primer lugar lo tiene el ciudadano Don López Felipe, de la comunidad de Santa María de Pantali. ¡Fuertes nueve aplausos para nuestro ganador de la droga de la nación! ¡Fuertes nueve aplausos para nuestraiedad municipal! ¡Fuertes nueve aplausos! ¡Fuertes nueve aplausos para nuestro ganador de la agricultura! ¡Fuertes nueve aplausos! seguimos avanzando en nuestra prevención y a continuación tenemos a los que confundieron en la carrera de ciclismo en tercer lugar lo tiene el ciudadano Demetio José Reyes de la comunidad de Tepantani fuente el esfuerzo para este ciudadano en tercer lugar carrera de ciclismo 600 pesos la autoridad municipal que se escuchen esos aplausos estamos en esta ceremonia de prevención único conocedor de lo breve pues bueno estamos aquí hemos apoyado cada uno de ellos durante el transcurso de estos días yo intento que va también premiarnos con nuestro aplauso con nuestro reconocimiento en segundo lugar lo tiene el ciudadano don Francisco José de la comunidad de San Antonio Castillo en segundo lugar la carrera de 100 mil pesos mil pesos para el que lo voy a solicitar de buena manera ya se le puede llevar al medio porque es una persona que había igual que otro lugar de fe de la comunidad de Santa María de Tepantani que se escuchen los rebeldes primerísimo lugar en carrera de ciclismo mil 500 pesos de una comunidad de la comunidad de la comunidad A continuación, se prenderá a los que concursaron durante dos días en el saniteo y que es un premio a recartir. Primero, se dará el nombre del toro y posteriormente el dueño del jinete. Quinto lugar, con el toro llamado Mela Jora y el jinete llamado Terrije. ¡Fuerte los aplausos para este participante! ¡Que se escuchen fuertes los aplausos para... ...que se lleva dos mil pesos! ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos! No se preocupe, el turno aquí está. En cuarto lugar, con el toro llamado Maldito Vicio. ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos, doctora! ¡Fuerte los aplausos! Este jinete se lleva tres mil pesos. ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos! En tercer lugar, con el toro llamado Reich Mijer y el jinete vagabundo. ¡Fuerte los aplausos para este participante! Que se escuchen fuertes esos aplausos para este vidente que pasa a recoger su premio de cuatro mil pesos. En segundo lugar, con el toro es lo visto, lo tiene el vidente Sapo Loco. Fuertes los aplausos para este vidente, que se lleva cinco mil pesos. Y en primerísimo lugar, con el toro llamado Jardinero y el jinete Javarito. Fuertes los aplausos. Este es el primerísimo lugar, por favor, los dobles. Se lleva seis mil pesos a Valencia. ¡Gracias! 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 A continuación, se premia a los que participaron y ganaron en el box ranchero. Con una pelea perdida, el ciudadano Osvaldo López el Ojo, de la comunidad de Tompante, obtiene el premio de cien pesos. Pedimos que pase a la mesa de crédito, el presidente Osvaldo López el Ojo. Fuertes los aplausos para este participante. Acabo de destacar que todo el premio. El nuevo ranchero fue donado por la autoridad municipal. A continuación tenemos a Oliver López, llamado Oliver, Oliver, con una pelea perdida de la comunidad de Tamas y Arpan, obtiene un año de un premio de 100 pesos, donado por la Autoridad Municipal Pérez, y calurosos alpuestos. A continuación tenemos a Jorge José Sarrito Ventura, igual que una pelea perdida de orillas del mar, obtiene 100 pesos, que pasa el paso nuevo a recibir su premio. Fuertes los aplausos. A continuación tenemos, bueno, para hacerle más rápido, les voy a decir el 4, el 2, el 4, el 4, el 4, el 4, el 4, y a ver si él se encuentra. Tenemos a Agustín José Martínez, el tibuino, Él hizo dos peleas y los tiene 650 pesos. Por favor, para que pase el poso premio. Fuertes los aplausos. En la misma sintonía tenemos al boxeador que sirve, Rony, de San Juan Rubina, igual tuve dos queridas, y el total pierde 1.400 pesos. Por favor, que pase a recoger su premio. Fuente los aplausos. Si se encuentran, si se encuentran, aquí están. Bueno, ya para cerrar, vamos a pedir que nos acompañe corredores para felicitar a todos, porque aquí no hay que tener un premio seguro o tercero, sino que es un premio para todos, por lo tanto, la felicitación va a ser en general. Por último, tenemos a César Navarro, el Chilasmo Jr., igual que dos peleas, obtiene 1.400 pesos. Nos vamos a darle un fuerte aplauso, y así también te rimos los mejores a todos estos participantes del Corte Marchosa. Gracias. 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 Por último, toca premiar a los deportistas que obtuvieron un lugar en el basquetbol libre. En tercer lugar lo tiene el equipo de San Juan 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 Juárez de San Juan Juárez San Juan the Guadaless de San Juan Juárez de San Juan Juárez de San Juan Juárez Juárez. En segundo lugar, no tiene el equipo de la Cotepec, de la comunidad de San Jacinto, la Cotepec. Fuertes los aplausos para estos ganadores. Este es el último lugar de Básquetol Libre, quienes se llevan 35 mil pesos por la autonomía municipal. Los ganadores vienen de la comunidad de San Jacinto, la Cotepec, la Cotepec, y bueno, se van muy contentos, llevándose a este premio de 35 mil pesos. Y para cerrar con broche de oro, el primer lugar lo obtiene el equipo de Pelinos de Totón, Tepec. ¡Llegas a la próxima! ¡Llegas a la próxima! ¡Llegas a la thena! ¡Llegas a la próxima! ¡Gracias! 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 Esa-R Zoom A continuación, se harán fecha de como un hijo a los trabajadores de gremios en las diferentes actividades deportivas y culturales. A continuación, se harán fecha de como un hijo a los trabajadores de gremios en las diferentes actividades deportivas. Y veinte mil pesos al primer lugar del torneo de básquetón veterano regional representativo. Vamos a darle un fuerte aplauso y se debe ser a este grado su reconocimiento. Tenemos también el reconocimiento al ciudadano de Alberto Juan Juárez por su valiosa colaboración y donación de la cantidad de treinta mil pesos para el tercer lugar del torneo de básquetbol libre regional. Fuerte los aplausos. Asimismo, tenemos el reconocimiento al ciudadano Félix José por su valioso de quince mil pesos para el segundo lugar del torneo de básquetbol veterano regional representativo. Fuerte los aplausos. A continuación, tenemos el reconocimiento al ciudadano Eduardo Juárez por su valioso de quince mil pesos para el segundo lugar del torneo de básquetbol juvenil regional representativo. Fuerte el aplausos. Fuerte el aplausos. Así tenemos el reconocimiento al ciudadano Eduardo Juárez por su valioso de quince mil pesos para el primer lugar del torneo de fútbol baroní representativo. Fuerte el aplausos. Fuerte el aplausos. Tenemos el reconocimiento al ciudadano Margarita Felipe Juan donando la cantidad de los quince mil pesos para el segundo lugar del torneo de fútbol juvenil regional representativo. Vamos a darle un fuerte aplausos. Vamos a darle un fuerte aplausos. Asimismo, hacemos el reconocimiento para el depósito de las peñas, los ciudadanos Bonifacio Martínez y Lorena Martínez, quienes donaron la cantidad de quince mil pesos al torneo de toros. Fuerte el reparo a la escuela mixta. Fuerte los aplausos. Ahora sí vamos a pedir en los redobles una diana para los donadores de los premios. Gracias. 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 A continuación, palabras de agradecimiento por el ciudadano Florencio José Ruiz, presidente municipal de esta comunidad. Vamos a dar un fuerte aplauso igual ustedes en Ciudad de Lorenzo, presidente municipal de Santa María de Patrán. Gracias. Gracias. Y así damos las gracias en esta noche a todos y cada uno de ustedes. Los esperamos el próximo año y sean ustedes bienvenidos a la comunidad de Santa María de Patrán. Que disfruten también la distancia, las horas que aún permanecerán dentro de la comunidad. Y pues muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Se les invita para que disfruten la última actividad del día. Gracias. 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 Gracias.